Hola familia, vamos a preparar berenjena a la crema Es una receta murciana, necesitamos para 4 personas 3 berenjenas, yo como somos 2, hago un poquito menos 3 berenjenas, aproximadamente 1 kilo 1 cebolla pequeña, 4 dientes de ajo Grandes, si son pequeños le ponen 5 o 6 Medio litro de leche, 150 mililitros de caldo de carne 24 gambas, 60 gramos de jamón serrano, unas 4 lonchas 60 gramos de queso gruyere, lo tengo aquí El queso gruyere rallado, claro está Aceite de oliva virgen esta, harina, sal y perejil Empezamos Ponemos abundante aceite de oliva virgen esta y vamos a poner los ajos Los ajos lo que vamos a hacer es dorarlo bien Para que el aceite coja el sabor de los ajos Y ahora, mientras vamos a pelar las berenjenas Mira que el cuchillo lo tengo recién Joder, como está esto Lo tengo recién afilado Bueno, voy a dar otra gracia Vamos a ver, cogemos este Esto es como si tuviera el tijerito de esta para rayar Vamos a ver Vamos a intentar Ahora Todo, todo tiene su truco Vamos a pelarla El fuego lo botonea al 5 aproximadamente Ahora vamos a cortar la berenjena A un centímetro aproximadamente No vamos a tener que coger un metro Eso no Eso no Un centímetro aproximadamente Ahí lo tenemos Ahí Ahí Y ahí Con la otra igual Le vamos a poner un poquito de sal Por todos los lados Bien Bien, pues Vamos a coger los ajos Que ya no nos vale Y ahora lo vamos a tirar a la basura Cuando se fríen un poquito Vamos a pasar Las berenjenas Por harina Y la vamos a freír Por los laditos también Ahí El fuego que no esté muy fuerte Si no se quema Yo lo tengo a un 5 Tardamos un poquito más No pasa nada Bien Lo vamos a hacer en dos tandas Los ajos si queréis lo tiráis Yo me lo voy a comer Es buenísimo para lo que es la sangre Te limpia Las venas que da gusto Bien, pues ya la vemos Están tostaditas Esta ya está demasiado Si veis que se tosta demasiado El fuego bajamos El fuego bajamos También se tosta Es por el Se pone más oscura Es por la harina Que hay en el aceite Bien, pues Vamos a ir poniéndolo En una bandeja O un plato grande Para que escurra El exceso de aceite Así Maravilloso Se ve, ¿no? Bueno Si no estamos para atrás Bueno, igual Vamos a poner la segunda tanda Bien, pues Vamos a retirar Y lavamos Esta la segunda tanda Y la vamos poniendo aquí Para Para el aceite Pues El siguiente paso Vamos a A pelar Una cebolla pequeña Vamos a limpiarla Y lo vamos Estoy aquí Tirándolo directamente Al cubo de la basura Bien Vamos a gastarlo En cuadradito Ahí lo tenemos No No hace falta muy fina Porque esto después Se va a desechar Ahí 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 Ahora vamos cortando Decía que ya El chapo se iba Pues yo creo que ha vuelto Al final no salió Ha habido un día Un día Que me levanté Digo, ¿no? Hace frío Pero ha sido un espejo Esto ha sido un sueño Vaya Seguimos Le ponemos sal Aquí mismo Y ahora vamos a Hacer la bechamel He puesto Cuatro cucharadas Sopera De aceite De oliva virgen Extra Y ahora vamos a poner A ver Con cuidadito Vamos Ponemos la cebolla Ya con su sal El fuego a medio Recordad que la cebolla Después No va La vamos a posar Unos diez minutos A fuego medio Muy bien Pues Vamos a poner Dos cucharadas De harina Vamos a Cocinarla Porque cruda Está malísima Creo que le falta Le he puesto la segunda Le he puesto muy poco Bien Y ahora vamos Con la bechamel Ahora viene ya Ahora ya viene Un poquito Lo difícil Bueno Difícil no Que hay que estar pendiente Aquí tenemos La leche Y el caldo Ponemos un poquito Vamos a hacerlo Poco a poco Ponemos un poquito De leche Ponemos un poquito De caldo Y lo vamos a tener Diez minutos Diez minutitos Moviendo De esta forma A fuego medio Si veis que está muy fuerte Pues se le pone a cuatro Aproximadamente En el momento que veamos ¿Lo ve? Ya está pidiéndome leche Ya está pidiendo otra vez Ponemos un poquito Más de leche Un poquito Más de caldo Y mezclamos Unos diez minutos Aproximadamente Le ponemos Un poco de sal Un poquito Porque el caldo De carne Lleva su sal Bien Pues ya ha pasado Los diez minutos Ahora vamos a A colarlo Con cuidado No vayáis a Que salpique Ahí me ha puesto La gafa Que no veo Ni torta Bien Ponemos por aquí Le damos De esta forma ¿Se ve no? Perfecto Maravilloso El horno Lo tengo Precalentando A 220 Por ahí Con calor Arriba y abajo Ahora vamos a A ver si caben Las dos Por las dos No van a caber Vamos a poner Dos pequeñas Ahora vamos a ir colocando Lo que son Las berenjenas Las vamos a poner En el fondo Bien pues Ahora vamos a poner Una jambita Por encima Ahí la tenemos Vamos a intentar Ponerle No sé si habla Bastante Pero bueno Que están Bucadas Está el marisco Y el pescado Que Que no se pueden ver Me compré Una gambita Digo Anda Voy a comprar Fresca Pero no son Gambitas Son Bueno Sí Gambitas Arroceras Tampoco Es Una cosa De otro Mundo Vamos a ponerlo Aquí Aquí Mira Ha habido Para casi Todo Bien pues Ahora sí Voy a cortar El jamón Este Este es de Pata negra Ahí lo tenemos Vamos a hacer Un bastoncito De esta forma Bien cortadito Bien cortadito Y ahora cortamos Por aquí No se Es muy grande Después Se quedan En medio De la garganta Y da una sensación De algo Muy raro Ay que lástima Tiene una cocina Tan pequeña Bueno Le vamos a poner El moncito Por todos Los lados Cuando me haga ya De estos Youtube De estos grandes Me iré a Andorra Es que así tiene Bien Vamos a poner Vamos a repartirlo bien Por todos Los lados Ahora Vamos a Mover Vamos a mover Bien La bechamel La vamos a poner Por encima Bien Bien Vamos a Arruciarlo bien Con Vamos a ver Con esto Así Y ahora me tocará Es que no Otra vez Voy haciendo La receta Y voy fregando Pero es que esta Esta receta No da tiempo El siguiente paso Vamos a rallar Un poquito De queso Por encima A gusto Vuestro Como queráis Aproximamente Son unos 60 gramos Vamos a introducirlo En el horno Y lo vamos A gratinar Unos 10 minutos Bien familia Pues ya Lo hemos sacado Del horno Y vamos A emplatar Hola familia Bien Hoy día 1 de enero Del 2024 Os queremos Quiero desearos A todos Un feliz año nuevo Salud Y mucho trabajo Para estas comidas Tan pesadas Que hemos tenido Hoy voy a preparar Un paste de verdura Nórdico Lleva 3 cebollas picadas Que ya la tenemos aquí 2 zanahorias 1 calabacín 10 gramos de sal 3 huevos 300 ml de leche 1 pimiento rojo 7 gramos de pimienta negra 200 gramos de harina Y 50 gramos de eneldo Empezamos Vamos a picarle lo que es el calabacín Le ponemos Previamente Hemos lavado el calabacín Claro está Le ponemos sal Y lo vamos a dejar En unos 30 minutos reposar Seguimos con la receta Bien familia Pues ya tenemos aquí Si son grandes Las zanahorias Está bien Si son pequeñas 3 Tenemos el pimiento Rojo cortado Y la cebolla Ahora vamos a ponerle Un poquito De aceite de oliva Virgen Extra Un poquito Nada más Y vamos A encender Lo que es el calor A un 7 Aproximadamente Bien pues vamos a Vamos a poner un poquito Más de aceite Ahora Vamos a poner Lo que son La cebolla Cortada Pequeñita De hirorir Hirorá Bien Ponemos el Pimiento rojo Ponemos La zanahoria Vamos a ponerle Un poquito De sal Y vamos a mezclar Y vamos a rehogar Lo que es la verdura Rehogarla Entre 10 12 minutillos Bien ya ha pasado Los 30 minutos Con la misma mano Vamos a estrojar Para quitarle El líquido El agua Que tiene Y cuando lleve El sofrito Unos 3 o 4 minutillos Se lo echamos Mirad El agua Que ha soltado Bien pues Mezclamos Y seguimos Con el sofrito Hay que Sofreírlo todo Bien pues Apagamos el fuego Ya está Daros cuenta Que ahora va Al horno Entonces Tampoco tiene Que está Muy Muy bien hecho Porque la verdura Vamos a Pasarlo a un bol Grande El más grande Que tengáis Bien Cogemos Otro bol Vamos a agregar 3 huevos Y 300 mililitros De leche Sal Y pimienta Ponemos La leche Y lo que es el horno Lo tengo precalentando A 180 Ponemos Sal A vuestro gusto Bueno Ahí son unos 5 Grabillos Un poquito más Y Pimienta En la receta Escrita Viene exactamente La sal Que le podéis echar Pero Si podéis comer Sal Si no tenéis Ningún problema Pues le ponéis La sal Que viene En la receta Si no pon Un poquito menos Siempre Cuando ya esté El pastel hecho Se te puede Poner un poquito De sal Vamos a mezclar Bien mezclado Vamos a poner Los 200 gramos De harina Y vamos A volver A batir De nuevo Batimos Bastante bien Si tenéis Máquina Batidora Pues la Coe la máquina Yo lo tengo Pero bueno Lo voy a batir Para que no tenga Ningún grumo Ponemos Los 50 gramos De eneldo Picado Por todo Que cae dentro Y volvemos A batir De nuevo Bien batido Se mezcle Todo Cogemos La verdura Y vamos A echar Todo lo que Hemos batido Vamos a limpiar Bien Vamos a mezclarlo Todo muy bien Cogemos Un molde Aproximadamente Entre 22 Por 28 Centímetros Yo le he echado Un poquito De spray Ante de lente Para Por fin Yo creo que No se va a pegar Pero bueno Nunca es malo Prevenir ¿No? Montamos Un poquito De spray Y ahora Vamos a Bien pues Lo echamos Todo aquí Colorines Que colores Tiene Que colores tiene Os quiero decir Que casi todas Mis recetas Las hago por primera vez Que esto no lo he hecho Yo antes Todas Las 900 Menos una Las 950 recetas Siempre le he hecho La primera vez Y nunca he tenido Que repetir Por ahora El año pasado Esperemos Esperemos que este año Tengamos la misma Suerte Bien pues Movemos Colores tiene Bonito Y vamos a Introducir En el horno A media altura Con calor Arriba y abajo Entre 40 A 45 minutos Bien familia Pues ya lo hemos sacado Del horno Vamos a dejarlo Ahora reposar Un poquito Y para que se enfríe A temperatura ambiente Bien familia Pues terminado Mirad por dentro Como ha quedado Toda la verdura Pues nada Espero que os haya gustado Esta receta Que aprovechen Que esta Esta me la como yo Hasta luego familia